22 escritores de nuestra provincia aportaron con sus trabajos literarios para la edición de este libro de 190 páginas titulado Lengua de los Tayos, el mismo que fue presentado oficialmente la noche del miércoles 20 de octubre por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Morona, Santiago. Sí, la Casa de la Cultura en su proceso de promocionar la producción artística y cultural de nuestra provincia, especialmente en el campo literario, definió en el contexto del proyecto Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía Ecuatoriana la idea de recoger la expresión literaria latente en nuestra querida provincia y de igual manera líneas básicas del patrimonio cultural inmaterial. En cuanto a lo primero, pues lo concretamos en una publicación que está denominada Lengua de Tayos, una producción que recoge el pensamiento literario poético, por una parte, y por otra parte, pues relatos correspondientes a vivencias de escritores que están vinculados a este ámbito en nuestra querida provincia. Este es un trabajo que lo desarrollamos a través de una curaduría, en donde encargamos la responsabilidad a dos personalidades de nuestro medio que se dedicaron a trabajar la propuesta, ¿no?, encabezado por Alessander Ávila. El trabajo nos ha entregado y hemos validado. En ese sentido, el día de ayer difundimos, presentamos, lo difundimos, y sigue, pues, en camino de la promoción de esta obra, que lleva, como idea central, animar a los escritores noveles, a los nuevos escritores, ¿no?, y también a los escritores que ya tienen alguna tradición, para que sigan pululando desde su pensamiento, el pensamiento literario de nuestra provincia, que sigan construyendo sus obras, o y ofrezcan, pues, algunas líneas de pensamiento para la generación que hoy circula en nuestra colectividad cultural. Conviene agradecer, pues, a los escritores, a los poetas, que dejaron su tiempo, no su espacio, su dedicación, en beneficio de la recreación, en beneficio de la lectura, en beneficio de la animación, a conocer otros ámbitos desde la creatividad, acá en nuestro sector. Estamos seguros que a futuro seguiremos proyectando la creatividad artística de nuestra querida provincia. Elo Rivera es una de las 22 personalidades literarias que aportaron para la edición del libro Lengua de los Tayos, impresa por Sur Editorial. Un gusto saludar a la ciudadanía a través de su medio, y a su vez hacernos conocer como escritores de nuestra tierra, en la cual nos han dado la oportunidad de dar a conocer nuestros pensamientos, nuestra experiencia, está a cierto punto, algunos muy manifestados, otros tienen su estética, pero lo importante es que se da la oportunidad de conocer a la gente, a la ciudadanía de Morona, Santiago, que aquí también hay creativos, que hay personas que les gusta escribir, que les gusta leer, y que eso se promocione, se difunde, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la poesía que nosotros hemos tenido el gusto de participar en esta antología, pues va a dar esa apertura, que jóvenes, a que niños puedan acceder y tener un contexto más abierto sobre lo que es la poesía. El libro está consistido básicamente en la poesía, basada en experiencias de los escritores, se puede decir, de aquí de la provincia de Morona, Santiago, básicamente en eso. Se permitió nombrar uno por uno los 22 autores que escribieron para esta obra literaria. Todos los escritores de la provincia de Morona, Santiago, que está conformado esta antología por Yosua Adrián González, Dana Vásquez, Pablo Guzmán Nivelo, Nidia Revelo Andrade, Fernando Cedillo Carreño, Francisca Bermúdez Suárez, Julio Morquecho, Patricio Guzmán Cárdenas, Brenda Pasos Villarreal, Marco Alulema Miranda, Raquel Antún Chamaraín, Mateo Arrebalo Carpio, Isabel Jaramillo, Juan Pablo Imaguaña, Kira Martínez Rivadeneira, Marino Cedillo, Lauro Miguel Samaniego Ávila, Miguel Cabrera Arevalo, Patricio Cabrera Tenesela, Miriam Lara Noguera y Ronald Escalante, y mi persona. La segunda producción de Fomento Literario, Pacha Nua Guaira, ya está lista, adelantó el director provincial. Bueno, la segunda producción ya está elaborada, solamente vamos a definir la fecha de su promoción. Esta producción está orientada concretamente a elementos de salvaguardia del patrimonio cultural desde el relato. No es una historia, no es una narrativa descriptiva, sino simplemente lo llamamos manifestaciones encubiertas del patrimonio cultural que están en la colectividad, que están en la memoria social y que fueron construidos por las personas con más acercamiento a estos temas, no personas de edad, que han vivido experiencias, vivencias de su propia vida o han visto o han recibido el mensaje y que lo han llevado a pequeños relatos. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.